¿Qué es el derecho a la libertad? Sin duda alguna la aplicación del derecho penal lo que tiene en su entredicho es la limitación de aquel derecho. Por eso al momento de tipificar las figuras, las conductas antijurídicas, atípicas y culpables, creo que debemos hacer el mejor esfuerzo nosotros como legisladores y observar la realidad de dónde se va a aplicar la norma en el día a día del vivir del ecuatoriano. Por eso quiero hacer una puntualización en la reforma que se propone a los artículos 264 y 265 del COIP acerca del almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos. Donde claramente se observa una diferenciación entre estos dos artículos, el 264 y el 265. Y se afecta, creo yo, los principios de proporcionalidad entre lo que tiene que ver a la sanción y la pena. Porque se habla de una condicionalidad distinta. Es decir, la pena se aplica con mayor rigurosidad en las provincias fronterizas, en los puertos marítimos o también en los afluentes o en el transporte fluvial. Ahí se aplican penas si es que alguien está transportando sin autorización 20 galones de gasolina o 300 kilogramos de gas licuado, penas privativas de 1 a 3 años y si supera aquello, penas privativas de libertad de 3 a 5 años. Observo yo que la norma no tiene ninguna excepcionabilidad, es decir, para poner un ejemplo claro y práctico, todo transporte de estos derivados de hidrocarburos que no se encuentre o que no tenga autorización está penado de conformidad al derecho penal. Es decir, si por ahí alguien se quedó varado con un vehículo y transporta, por la eventualidad del momento, transporta en otro vehículo unos dos galones de combustible, pues de acuerdo a la norma tendría que sufrir la sanción penal. Si es que alguien de pronto tiene, qué sé yo, en la finca, en algún lugar, en alguna actividad, tiene un aparato de generación eléctrica y necesita transportar también estos combustibles y no tiene aquella autorización, estaría cayendo en la figura penal que se establece en este artículo. ¿Yo por qué cito esto? Porque también debe analizarse la condicionalidad en otros sectores de la patria. No es lo mismo aplicar este supuesto en el tema donde existen los elementos de distribución de los hidrocarburos que aplicarlo en las zonas fronterizas. Por ejemplo, yo digo en la Amazonía, en la provincia de Pastaza, en la zona fronteriza, donde se hace un viaje de tres o cuatro días, por ejemplo, desde la cuenca del Curarayo, la cuenca del Bobonaza o la cuenca del río Pastaza, para llegar a las comunidades y para el transporte intercomunitario, no existen mecanismos de aprovisionamiento de los combustibles. Y ahí es imperioso que los miembros de las comunidades lleven un aprovisionamiento de estos combustibles. Entonces, creo yo que la norma, y esto es un llamado a la Comisión, la norma tiene que mirar también estos criterios que, sin duda alguna, hablan de la objetividad para aplicarse este supuesto y de la condicionalidad para que luego, el día de mañana, no tengamos personas que, sin duda alguna, sean penalizados, perseguidos por el simple hecho de encontrarse en estas zonas distantes de la patria. Asimismo, creo yo que se tienen que equiparar las penas, lo mismo en el artículo 264 o lo mismo en el artículo 265, porque no puede haber una pena para aquellos que están en la zona de frontera y otros que no se encuentran en aquello. ¿Por qué digo esto también? Se afecta el principio de proporcionalidad, el principio de igualdad, el principio de que la ley es general en su aplicación en todo el territorio ecuatoriano. Y ojalá, pues, podamos nosotros observar, y le digo a la Comisión, esto que habla, sin duda alguna, de la particularidad de dónde se va a aplicar esta figura punitiva. La inseguridad es un tema de preocupación general, pero también existe una inseguridad en el desarrollo de ciertas actividades laborales. ¿A qué me refiero específicamente el tema de los taxistas cuando han sido contratados por una persona, un delincuente que los lleva a un descampado y que se aprovecha de esta condición que está manejando, que está con el cinturón de seguridad? Eso lo hemos visto nosotros en los medios nacionales y procede a atacarle, procede a hacer esta figura delictiva. Sin duda alguna, creo yo, no solamente con este ejemplo, sino con otros ejemplos que también hablan del tema de que se aprovechan de las condiciones personales o laborales de determinados ciudadanos para realizar el cometimiento del delito. Por eso, creemos nosotros que en las circunstancias agravantes de la infracción penal, sí debe incorporarse esto. Nosotros estamos proponiendo que en el número 9 del artículo 47 se agregue la palabra o laborales. Ahí, ¿qué es lo que dice este numeral? Cuando las circunstancias agravantes de la infracción constituyan el hecho de aprovecharse de las condiciones personales, está la norma de la víctima que implica indefensión o discriminación. Nosotros estamos proponiendo que se agregue la frase o laborales para que cuando un delincuente se aprovecha de la situación laboral, de la indefensión en la que se le pone a la víctima, esto sea sancionado de una forma más rigurosa por los administradores de justicia. Y también el tema de la conciliación, que esto viene de varias conversaciones que se han realizado con los operadores de justicia. Creemos que en el artículo 663 se debe habilitar la conciliación para que ésta se pueda realizar hasta la etapa del juicio. Al momento solamente se lo puede hacer hasta la conclusión de la instrucción fiscal. ¿Y por qué decimos nosotros esto? En el tema de los delitos contra la propiedad, un hurto, una estafa. ¿Qué es lo que busca el afectado? El resarcimiento de la afectación en su patrimonio. Ahí tenemos también un mecanismo para evitar la sobrepoblación carcelaria. Y obviamente esto no está diciendo que se dejen atrás todo el tema de la reincidencia y el tema de los antecedentes penales. No, nosotros creemos que si se puede llegar a una figura de conciliación en que la víctima del delito se encuentra realmente conforme, sí debe habilitar el procedimiento como lo era antes del COIP. Antes se podía hacerlo hasta la conclusión de la etapa de juicio. Hoy reitero, es solamente hasta la etapa de la conclusión de la instrucción fiscal. Así que ojalá eso pueda ser atendido también en esta reforma al COIP que le daría mejor procedibilidad al sistema penal. Gracias, presidente.